La Muestra Internacional de Danza Contemporánea, un desierto para la danza, es el escenario más importante para la danza en el noroeste de México, con la presencia de bailarines, coreógrafos y maestros de talla internacional y la toma de diferentes espacios de expresión como plazas y calles. Es un festival que se realiza a través de representaciones escénicas, talleres, videodanza, charlas y conferencias. Es una propuesta que fortalece la enseñanza artística, contribuye a la formación de públicos para la danza y el arte escénico e impulsa el desarrollo de grupos de danza contemporánea de la región. Un desierto para la danza se ha convertido para la sociedad sonorense en un evento que genera grandes expectativas en torno a la producción dancística contemporánea. Esta muestra constituye un espacio anual de reflexión, debate y desarrollo propiciado por el intenso intercambio de ideas, pensamientos y conocimientos en torno a la danza actual y sus dinámicas guías de expresión. El festival tiene un público asiduo, conformado esencialmente por jóvenes, muchos de ellos estudiantes de arte. Se realiza en distintos espacios de representación, teatro tradicional a la italiana, galerías y espacios públicos. Desde su primera edición en 1993, la muestra tiene como característica contar con un grupo anfitrión que, junto con la coordinación de artes escénicas del Instituto Sonorense de Cultura, define la temática, actividades, realiza la curaduría y la imagen del festival. Un desierto para la danza es organizado por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, mediante la Coordinación Nacional de Danza del INBA y forma parte de la Red Noroeste de Festivales.